Estuvo muy feo, me amenazó, me dijo que se iba a encargar de que me fuera muy mal y a ustedes de pasada. Y Enrique inmediatamente me dijo, toma un taxi, yo no tenía un peso, toma un taxi, aquí te lo pago. Llegué a casa de Enrique y Russell, me hicieron un té, me confortaron, me abrazaron y fueron mi familia. Y con ellos afortunadamente grabé el primer disco, nos firmaron en la disquera. Y empezó mi carrera, una carrera musical y una carrera respetable y limpia. Totalmente. Oye, yo todos los minutos que cambian tu destino. Aranza es Mirada de Mujer. Sí. Aquella telenovela producida por Argos para la empresa TV Azteca. Así es. Que tenía a la señora Angélica Aragón y al señor Ari Telch como protagonistas y que fue un parteaguas en la televisión, por lo menos de este país. Ellos dicen que toda América Latina, yo no sé, pero de este país sí fue un parteaguas en realidad. Y tú eras la cantante de ese tema. Sí. Bueno, yo sí puedo atestiguar, Gustavo Adolfo, que sí fue en todo el continente, porque yo anduve viajando por todo el continente y yo era una desconocida absoluta. Oye, güerita, ¿cómo te llega Mirada de Mujer? O sea... Pasan muchos años, empiezo a trabajar con el grupo, no teníamos casi conciertos y empezamos a hacer coros en grabaciones. Es en particular para los artistas que grababan en los estudios de Sony, que están allá en Aucalpan. Y todo el mundo lo cantaba y Teddy, cuando fuimos de gira con los muñecos de papel, a pesar de eso, pues no teníamos dinero, ¿no? Entonces, nos propusieron en Sony darnos trabajo en grabaciones, porque no podíamos hacer coros en vivo, porque éramos unos artistas firmados de la disquera. Entonces, ahí empecé a conocer productores y todo esto, y durante mucho tiempo trabajé haciendo coros en grabaciones. Ok.